¿Qué significa soñar con un pescado muerto? ¿Alguna vez has soñado con un pescado muerto? Si es así, entonces has venido al lugar correcto. En este video, examinaremos los diversos significados de soñar con un pescado muerto, dependiendo de la situación en la que aparece y la forma en que reaccionas. Desde una perspectiva simbólica, un pescado muerto puede representar la dificultad de alcanzar algunos de tus objetivos. Por lo tanto, es importante examinar la profundidad de esta imagen onírica para averiguar qué significa para ti. Soñar que ves un pescado muerto en tu casa puede ser una señal de que algo en tu vida está desequilibrado. Si en el sueño hay una sensación de desagrado, entonces podría significar que estás ignorando algunos aspectos importantes de tu vida que requieren atención. Si el pescado está bien conservado, entonces es una señal de que tendrás éxito en tus proyectos, pero que tendrás que afrontar una cierta cantidad de obstáculos antes de lograrlo. ¿Qué significa soñar que hay un pescado muerto en tus manos? Este tipo de sueño significa que estás experimentando una profunda tristeza o decepción. Esta imagen onírica también puede indicar que estás emocionalmente aislado de aquellos que te rodean. Es importante recordar que los sueños siempre reflejan tu estado de ánimo y tus sentimientos. Si el pescado está bien conservado, entonces es una señal de que eventualmente descubrirás el significado de esta tristeza. Significado de soñar con un pescado blanco muerto. Esto significa que estás experimentando una pérdida o una situación de desilusión. Esta imagen onírica también puede indicar que estás pasando por un momento de inestabilidad emocional. Si el pescado está bien conservado, entonces es una señal de que eventualmente descubrirás tu fuerza interior. Significado de soñar con un pescado muerto en el agua. Soñar con un pescado muerto en el agua significa que estás experimentando una profunda tristeza o desesperación. Esta imagen onírica también puede indicar que estás perdiendo el control de tu vida y necesitas tomar un descanso para recuperarte. Si el pescado está bien conservado, entonces es una señal de que eventualmente encontrarás el equilibrio y la paz que necesitas. ¿Qué significa soñar que comes un pescado muerto? Soñar que comes un pescado muerto significa que estás experimentando algún tipo de conflicto interno. Esta imagen onírica también puede indicar que estás tratando de evitar enfrentar algunas situaciones desagradables. Si el pescado está bien conservado, entonces es una señal de que eventualmente encontrarás el valor para afrontar estos conflictos. Esperamos que te haya gustado este video. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para no perderte de nada. Hasta la próxima.